Guarda, guarda, guarda Perdón, perdón Un chulibú Vamos a hacer ¿Tomamos ese? Espera, va bien Vamos a ver ¿Dónde? ¿Aquí? Aquí ¿Dónde vas? Que no me sirve Y a las cosas sin ti Le devoraré el tiempo ¿Qué va a volver? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? Samba de mi esperanza, envanecida como creer en el sueño del alma Envanecida como creer en el sueño del alma Envanecedme Sama de mi esperanza, envanecedme Envanecedme O�